Pásate, pásate Pásate, pásate Pásate Eso, bueno Vamos adelante Ahí ya Toda la carne, la salud, ya Ya está A ver A ver Adelante Adelante Es Gracias. 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 hay que tener mucho cuidado porque si se nos va la torre a ver yo creo que esa es muy difícil esa cama porque no tiene sacar esa, esa 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 esa, esa, esa esa, esa esa, 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 esa la campeón a ver te va a acercar ahí ahí esa 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 ya ya salió vientos vientos Por la vez por acá Por acá para que haya contrapeso Echate contra Echate contra Echate contra Pero lo estamos logrando A ver vamos a ver Ya la va a tirar Vamos a terminar el hómito Yo creo que todos ganamos Empate 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 o qué Melani Tú dices A ver Si Good Está todo checo Si por eso me da tanto miedo ¿Eso es que lo dejamos en empate O lo tiramos para divertirnos A ver vamos 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 Que lo tiras A ver yo resiste el cristal Es una caja De cristal si es Como vean estos No pues te mata a ti galliva Si se guantaste A ver si no Si no vean los pagos Aquí no Y cualquier cosa Si no Cangrejo Si Si para que amortigüe tantito Para la La caída Abajo Todo es bien Apoyo Los dos de abajo Si Si puede Dale 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 Súbalo para llenar Aguas 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 Si aguas Porque esto ya está muy Es que está Ya la tirada Ya la tirada Ya la tirada No se me parece que se va Y no se me va Vámonos No puedo creer Va ya Ya tirado Por la Venga A ver Bocas Te voy a acercar Pero de este lado Te voy a acercar así Ahí Ahí Vámonos Si Si Salió Eso Eso Aguas Ven Vente Venga Por allá Eso Oye esto no aguanta Ya voy Ya voy Sigue Sigue Bueno sigue Para acá Mejor Sigue Si 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 Sigue 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 A ver si lo puedo Con una caja y yo ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se rimos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!